ya que tiene ganas de hablar vamos a hablar de morata que quiero no pero quiero preguntarte lo de dos maneras vale como periodista y como hombre de fútbol tú respóndeme con la tos como periodista que sientes al ver a tus compañeros colegas de profesión hacer lo que han hecho durante estos dos días y como pues como hombre de fútbol el tema morata yo creo que no se va a solucionar hasta que no se cierre el mercado y vete tú a saber qué va a pasar como periodista me da me da cosa tendría que traer testigos a ver yo de jovencito siempre fui no era está bien era otra época no pero no era bueno digo esto porque si siempre existió que a vos te marcan una especie de línea editorial yo fui siempre medio peleón y podría tener un par de jefes que venían acá y decir sí la verdad que si siempre se mantuvo este a costilla de poder perder el trabajo entonces hoy como se está viviendo el periodismo yo sé que en la vida no en general en el mundo ha cambiado pero para el periodismo en el periodismo y la verdad que este se piensa más en sostener está bien sostener el trabajo porque hay que sostener la familia porque si no hay cosas que no se pueden hacer no se pueden hacer porque por lo menos hay columna que vos te tenés que guardar pues para cuando escribí dentro de 20 días trata de no contradiciste con lo que escribiste 20 días antes es jodido yo sé que es jodido yo sé que es jodido porque hay una necesidad lo digo ya desde una posición con gana grande ya hice mi carrera este por supuesto la sigo haciendo yo trabajo en radio marca tengo libertad yo puedo asegurarles que tengo absoluta libertad quien la escuche cuando salgo sabe que no me el día que pero me digan algo buenas las noches mucho gusto pero no porque soy guapo porque no porque hay cosas que no no se pueden admitir eso desde el periodista y desde el punto de vista me dijiste de hombre de fútbol de aficionado del atletico yo creo que morata no tendría que seguir en el atletico madrid pero viste que hoy salieron cosas de no sé si me escuchaste bueno te lo conté lo llamó ibrahimovic si justo estaba saliendo yo del médico de una sí sí no 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 lo dudo pero o sea a ver yo me pongo en el lugar de la gente no nosotros estamos todo el día con esto viste más o menos conocemos el paño el percal como se suele decirles conocemos más o menos la gente tiene otras preocupaciones es fanática del atletico de madrid tiene otras preocupaciones durante el día durante la semana entonces se pone ahora en la noche a vernos más temprano a ver a otros escuchar la radio a leer y yo entiendo que se sienta subestimada entiendo que un que un jugador del del de la trayectoria te guste más o menos pero la trayectoria no se puede discutir de morata que el tipo se siente se sienta ante cuatro medios no ante uno de cuatro medios porque yo te pregunté creo que te pregunté a vos no más para que le ponen la semana para hacer mi programa si los titulares si los tengo que guardar si es que eso no se me van a olvidar si es que los titulares pepe no es una calentura me entendemos no 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 yo he vivido calenturas con simeón en un momento pero después no volver a repetir en la segunda nota lo mismo en la tercera lo mismo y en la cuarta lo mismo tratando de se amó cuatro veces sí no me quieren no me voy tú el y boa no estaba no en la en la final four esa que se inventaron por la pandemia y como que no hay contra leipzig y después me fui en diciembre del siguiente tal y habrá que hablar de ese partido pero bueno no te quiero meter ningún lío pero vamos de ahí viene todo si es que de ahí viene todo lo que lo que dicen es que de ese día viene todo ahí se fueron volvió luego nos quisieron vender una reconciliación luego que han llegado a decir hasta que le ha llamado tú piensa de verdad que si me no no ha llamado a morata para decirle no yo te cuento a vos y te cuento a la gente para que sepa mi experiencia con simeón no te metas en líos sobre todo eso no si es una no 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 pero con simeones y puede ser cualquier entrenador porque yo sigo asesorando sabes a varios acá lo dijo morata a ver yo te puedo garantizar que no es el 9 ideal de simeones lógico uno y simeones no es el técnico ideal para morata pero en la vida todos convivimos con gente que no son nuestros ideales pero hay muchos motivos para convivir y no vivir peleado y seguir desarrollando el camino justo ahora bien cuando el año pasado vimos a juanma lópez que es un representante que tiene cientos de jugadores importantes que tiene muchísimo trabajo ir a todos los clubes italianos es porque se quería ir morata lo que después ninguno pusiera la plata que el atlético de madrid con con todo derecho reclamaba que no la podíamos poner es otro tema al no irse porque ningún club ponía la plata que con todo derecho solicitaba el atlético de madrid es que simeone dice listo es el ideal no yo lo conté mil veces se mira al espejo y dice yo lo yo lo saco yo lo saco yo lo saco yo lo saco no a este no lo jugó a loco entonces está esa reunión armada no la reunión pero le dieron la derecha para la foto que salió de los tres gustavo lópez morata no la derecha al medio para sacar esta foto entonces ves foto de familia que bonito fue casualidad esto lo mismo que yo me calenté pero me enoja porque más allá de más allá de irme del club separarnos de simeón y qué sé yo yo tengo 15 años de montones de vivencias entonces cuando yo ya estoy en marca y veo después de un partido en valencia que ganando 1-3 duro duro le mete dos goles en el 93 y el 97 y veo en la imagen un simeone con una foto que se pago se pago solo en la platea de mestalla así me caliento por más que yo ya no trabaje más con él y hayamos tenido nuestras cosas en el final me calienta porque yo no lo hubiera permitido y eso fue permitido la foto fue permitida la foto de simeón en en valencia en mestalla vacío después de ir a la rueda de prensa se olvidaste aparte me lo confirmaron me lo confirmaron y me perdiaron cuánto se pagó ¿sabes cuánto se pagó? no te compras ni dos paquetes de cigarrillos pues mira bueno entonces pues lo hago largo pero es una linda son lindas anécdotas creo va y se me escapa la como decía Maradona se me escapa la tortuga después de hacerlo largo pero a mí que simeone lo llame a eso iba porque Morata dijo te llamaron viste porque el chiringuiti te llamaron no la verdad que no y la verdad que en ese el pibe estuvo bien no la verdad que no me llamó pero mira tranquilo porque si no te llamas porque te quiere entonces vos decís flaco vení de vení y decís que están buscando siete delanteros pero el técnico te quiere no tenemos más nada de que hablar ¿para qué seguir haciendo entrevista? vos mismo justificá ¿por qué no te llama? no si no me llama es porque me quiere porque a los que no quiso lo llamó o sea ratificó lo que simeone había dicho ¿te acuerdan? antes del último partido no tuvimos una semana durísima charlas durísimas pero muy buenas entonces que vos me decís lo llamó ahora para decirle Álvaro ¿qué haces? loco ¿qué pasa? si no me extrañaría no me extrañaría ¿que crees que lo ha llamado? pero vos pero pero para pero si olvídate pero vos me entendés pero entendés la diferencia de cómo te lo plantean que después se cagan para contarlo con la boca porque es difícil que vos me digas que sale 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 que simeone estuvo en el safari después se operó la rodilla ahora se fue Ibiza ahora ya hace el programa que estaba con hermoso en Ibiza donde va todos los planteles todos los jugadores y todos los entrenadores van a Ibiza todo y se encuentran ahí que se van a pelear si no hubo peleas si él quería que se quede él quería que se quede hermoso se quería quedar ahora le habrá dicho Cholo me tengo aquí yo pido cinco y me dan dos no aguante no va a ser ni el primero ni el último bueno que vos mediante este piripipi que se armó Álvaro soy el Cholo llamame loco cuando disculpame que te juega que estás en la selección no sé avísame cuando podés lo llama ¿qué haces Cholo? ¿qué pasa flaco que está saliendo? ¿qué pasó? y no me buscan siete no pero si yo yo te dije que te quería para esta temporada y pues están buscando sí estamos buscando delanteros flaco se fue Memphis se va Griezmann está hecho supongo ¿me entendés? no no ya 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 pero cuadra 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 que fue hace gol hiciste 21 escuchame viste que la temporada bueno después tuviste la lesión sí sí cuadra ahora lo que se contó es que los llamó para decirle no te vayas porque estos hijos de puta no me traen a nadie ¿a qué te pensé que? no pero es lo que te quieren hacer entender es lo que te quieren hacer entender porque y lo decía antes lo decía antes en el diario decían así ¿no? decían un algo así es que si lo quito te voy a ir te va a salir de la pantalla pero esto es esto es decían algo así se sucedieron las llamadas y las conversaciones alrededor de Morata sobre él y con él de manera directa e indirecta le llegó el mensaje de Simeone de que en el Atlético va a ser importante y confía en él sí va a ser o sea confía en él pero no le va a prometer ser titular es imposible si eso le ha dicho escúchame Pepe yo creo que si eso le ha dicho de verdad y esa es la la noticia lo que quieran poner es porque a Simeone le han dicho que no le van a poder traer un delantero bueno o que tiene que esperar al final de mercado porque si no no tiene sentido vamos por partes dijo Jack el destripador vamos a vamos a tratar de hablar y hacer memoria de lo que los protagonistas dijeron que eso es lo único que tenemos certificado el resto somos un run yo te digo vos me decís yo lo escribo lo contó quien Magoya lo contó vamos a lo que se dijo arrancamos por Simeone el entrenador el entrenador fue a la rueda de prensa último penúltima de la temporada y dijo fue una semana durísima muy dura muy dura muy dura hablé con los jugadores les dije me dijeron dejó entrever les dije me dijeron pero muy sana muy abierta por más que no estuviéramos o sea que habló y yo certifico que todos los años que laburé con él habla con los jugadores pero no solamente cuando termina la temporada habla durante la temporada pero no importa pero al final de temporada yo si tráeme esto me ha dicho a mí ché decíla decíla Juan que venga decíla Pepito y están ahí dale no te voy a tener en cuenta mirá escuchame si te quedas todo bien pero vas a ser el quinto defensor escuchame yo si te quedas te voy a entrenar como la gente pero si te conseguí equipo eso se habla normal eso está eso está claro que fue así porque lo dijo Simeone ¿no? listo Morata habló él dijo no conmigo no habló pero no tranquilo cuando no habla es porque me quiere ¿para qué arma tanto quilombo? ahora sí ¿por qué arma tanto quilombo? porque es un chico que tiene algunas debilidades que claro se está buscando otro delantero lo que vos quieras está buscando otro delantero y se te me saca el puesto nadie te lo dijo pero eso ha pasado en cuanto que me el dictado dijo yo tengo una edad necesito minutos entonces vos estás diciendo yo quiero ser titular Simeone hasta donde yo estoy capacitado para hablar de lo que viví junto a él jamás jamás no es que fue iba a la rueda de prensa y lo decía lo he visto hacer jamás le prometí a un jugador vos sos titular vos conmigo jugás aunque juegues como el culo jamás entonces entonces Morata es una ¿por qué digo no sirve para mí? porque es una contradicción en sí mismo está enojado con sí mismo está enojado con el mundo el chico hizo los goles que hizo toda la vida no pasó los 21 después discutimos si los hizo 21 a ver hizo 18 en 20 partidos y los otros 3 como más como Manzuki hizo 15 en 16 y después en la segunda real hizo el cuarto gol al Madrid y no hizo nunca más un gol ¿te acordás? sí bueno después discutimos cómo los hizo la cuestión que se clavó do gole más do gole menos se clavó en su promedio medianamente habitual ¿está mal? no ahora es razonable que el entrenador diga pará ya porque se conocen ¿no? por más que hayan hablado con Miguel Ángel esto no me van a traer ni a Sorlo porque Miguel Ángel pide 40 ni a Cocho digo bueno fíjame que hizo 21 después discutimos cómo los hizo y pero a ver es lógico y si no se queda sin equipo que no quita que ahora nos sorprendan y en algún momento del verano venga algún ojalá que lo necesita el equipo a ver a ver Correa todos lo quieren pero Correa lo han puesto en el mercado o sea Correa el diario lo puso en el mercado pusieron en el mercado a Oblac y a Oblac a Correa a Riquelme están todos en el mercado están todos Menontuán están todos en el mercado bueno fenomenal no pasa nada no pasa nada yo lo que digo vamos a los de adelante a los de adelante Correa no es es un muy buen jugador ahora si vos lo medís por goles estás muerto Memphis se te fue igual para mí adiós gracias yo sí que le hubiera dado una oportunidad más pero bueno tiene más noche que la luna tiene que jugar de noche buen jugón además dicen Pepe me dice las malas lenguas que buen jugón por la noche como la canción de ¿cómo se llama? ay se me fue Dios mío ay escucha mientras que te lo piensas está Adri Barrios aquí que está el compañero de Atlético Stats está en México está en Cancún y le ha pillado un huracán se ha ido de vacaciones y le ha pillado un huracán espero que estéis bien así no me das tanta envidia pero espero que estéis bien que vuelvas que vuelvas para trabajar que tienes a todo el mundo abandonado sin vergüenza sí sí con tranquilidad no no porque estaba anunciado un huracán sí sí terrible 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 toque de queda dice que hay sí no me extraño en esa zona tremendo tremendo pues escucha vamos a dejar un poco el tema Morata y nos vamos a meter en el tema de Joao Félix no miento antes de hablar pero le sigue en tu bombo no pero antes de hablar de Joao Félix quiero decirte escuchaste el otro día ayer que subí un vídeo seguramente no lo hayas visto con un audio de Pablo Pinto de la cadena ser pero no lo me lo separé y después no sé por qué no lo vi no bueno pues te explico hay un audio de Pablo Pinto de la cadena ser hablando de que o sea la razón por la que Samu deja a la agencia de representación que no es directamente Juanma López pero que sí que está ahí que lo deja porque le querían vender contra su voluntad bueno vender contra su voluntad no se puede pero que le estaban ofreciendo a absolutamente todos los clubes del mundo y que él quería quedarse en Atlético Madrid y lo explico así me sorprendió porque últimamente la prensa no se habla sin tapujo de tal manera no tan directo como habló Pablo Pinto porque el audio el audio es espectacular además se mete por dentro se mete por medio el Antón Meana este que parece ser que le deberá algo a Juanma López y se mete por dentro por medio bueno en fin la cosa es la cosa es ya para unir el tema Morata con el tema de Samu que te quiero preguntar también como lo ves cuánto de culpa tienen los futbolistas y cuánto de culpa tienen los agentes porque yo no creo que a Morata el Atlético le haya dicho oye si te puedes ir mejor pero Juanma López lleva dos veranos consecutivos ofreciéndolo haces el ridículo luego dices que te quedas luego salen cosas de Italia me sorprende bueno de Juanma me sorprende que a ver los representantes ganan a través del movimiento que hacen de jugadores de club eso a ver si es una ya sé que es una es una cosa clara conociendo a Juanma porque no por no por nada tiene una plantilla de jugadores y entrenadores este más que respetable ¿no? y que tiene abierto un mercado no solamente en Europa o sea estamos hablando que tiene este tiene oficina también en otras partes del mundo o sea no estamos hablando de cualquiera me extraña no me extraña que trate de moverlo a Morata me extraña me extraña me extraña que pueda darle de comer o no que nos dé de comer a nosotros de la manera que está pasando que a ver más allá de las declaraciones que no lo paran al cual yo incluyo al departamento de comunicaciones del club del Atlético de Madrid no se puede sí, sí, sí ¿por qué no te haces un comunicado de que Morata no, no, no no puedes hacer la que hicieron después de que te comiste cuatro entrevistas o cinco no, no a ver conociéndolo con lo meticulosos que son que no te dejan ni no te dejan ni hola me extraña que se coman esa a ver hay que explicarle a la gente cuando está en la selección pero la selección tampoco ya no depende del club o sí no por eso pero quiero explicarle a la gente vale, vale, vale cuando vos estás en la selección cualquiera depende de la órbita de la selección es fenomenal a ver entonces yo por ejemplo si te quiero hacer una entrevista a Correita la verdad que tenía ganas de hacérsela estaba esperando que fuera a la Copa América y justo nos lo convoca cagamos listo no pude hablar con Ángel pero cuando vos aunque sea en el ámbito de la selección haces una nota una entrevista tan fuerte con títulos que sí hablan del Atlético de Madrid vos no podés retarlo pero a ver Álvaro dale no llámalo yo creo que no le han dicho nada o alguien que llamar al al jefe de comunicacional que encima en la federación tiene uno que no o sea decirle che flaco paralo te come la segunda a la tercera no te la podés comer más bueno listo esa 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 lo tengo clarísima es increíble habrá otra más si pasa a España no me entra yo te digo esto cuidado eh no pero se quema solo el pibe no ya espero que no espero que no terminamos terminamos esa parte que estoy explicando va nadie habla pero hacen un Instagram conjunto qué lindo qué lindo salir campeón en el bueno listo listo lo aceptamos se equivocó cuatro veces no te equivocas pero bueno se equivocó se calentó se enojó le dieron manija todo lo que vos quieras lo pararon dale dale vamos a hacer un dale vamos a hacer un Instagram te ponemos los 21 goles dale los repetimos para que parezca que son 45 dale dale hacemos Instagram qué lindo 48 horas después el Milan llama la puerta sí sí no sea malo sí sí no sea malo y escucha no va a ser lo último para mí lo queman el pibe no no pero que sí pero que no va a ser no va a ser lo último no va a ser lo último ese tío ya te lo digo yo ya te lo digo yo porque yo el día el día el día de ya que yo no me olvido yo no me olvido que estaba en el club cuando estaba por llegar el metropolitano lo metían bien menos Morata menos Morata más Borja Garcés yo no me olvido yo tampoco yo tampoco pero vamos que ese chico como siga así va a tener que irse sí o sí porque lo están echando lo están haciendo papilla que escucha que crees que va a pasar con Samu porque otro igual que lo están ofreciendo lo están metiendo en el escaparante tengo una duda con Samu yo tengo una duda tengo una duda verás yo sé que yo sé que están todos o hay una buena porción del mundo atlético que están entusiasmados el chico tiene muchas condiciones no me hagan la de Berméren no me hagan la de Berméren no es que ya te veo por donde vas no me hagan la de Berméren hijo mío dale ese tío lo has visto más lo has visto más y tiene cosas sí sí también lo viste en la segunda porción del campeonato lo viste más sentadito en el banquillo ¿no? coño porque no se iba a quedar porque no se iba a quedar jugó Juliano que es el que habían querido Juliano jugó los últimos tres partidos estuvo lesionado estuvo lesionado todo el año Juliano jugó por lo menos 10 o 12 partidos jugó 10 o 12 partidos jugó bueno vale me vas a hacer me vas a hacer la de me vas a hacer la de Berméren la pregunta es se va a quedar lo van a vender lo van a vender para que te diga lo que vos querés escuchar no 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 pero que pero que ya te veo venir no claro es que ¿con quién empato? che ¿con quién empato? ¿con quién empato? no hice la argentinidad de Silento no nos ganan nunca pero no lo ibas a hacer o sea me has puesto la cara de esto ya te lo dije con Arturo no 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 cuéntame 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 fue Luis García ¿no? es el técnico sí Luis García Plaza lo sentó del Atleti por cierto el técnico del Alavés del Atleti sí sí ah simpatizado de hincha sí sí bueno pero lo sentó en el tramo final está bien tiene muchas condiciones no tiene muchas condiciones no lo que mismo que no es fácil ser titular en el Atlético de Madrid ahora vos me decís tenés dos puntas importantes sí dámelo sí dámelo para que se lo lleve un rival dámelo obvio eso no no tengo dudas pero te quiero decir lo que pasa que veo claro pero a ver yo entiendo a todos a todos trato de entender trato de tomar distancia y claro ante la ante la pasividad que pasa 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 el tiempo y no viene nadie tiran nombres tiran nombres digo algunos nombres es verdad pero si vos vas a preguntar por Julián Álvarez que yo tengo gente conocida y muy conectada con la selección argentina obviamente y con el Manchester City que me dicen a ver lo que pasa que hubo un convenio con Guardiola porque el chico se quejó de que no jugaba claro tenía Jalan adelante ¿qué crees? a ver y en la selección argentina tiene a Lautaro Martínez ¿qué crees? si ahora está entrando en la selección lo toca dos pelotas pum son dos goles y claro ¿qué crees? es difícil jugar ahora el chico es extraordinario ahora que vos vayas como Atlético de Madrid y decís che escucha este no lo van a usar claro es una conversación ¿te mintieron? no no te mienten ahora vos vas a preguntar por alguien que sabe que vale 200.000 millones de más de euro pero bueno pero que ¿qué va a pasar? que no me des vueltas ¿qué crees que va a pasar con Samu? yo creo que va a depender va a depender mucho de si viene un delantero o no yo creo que más la oferta Julián yo creo que va a seguir va a tener algún equipo de primera que seguro si no es el Alavés o o alguno ya no se va el Alavés ya confirmado ¿eh? ¿ah sí? ya no se va el Alavés lo hablaron ayer si quedan el Alavés mejor dicho va si siguen el Alavés bueno fenómeno y a los juegos escuché maravillas yo no lo conozco escuché maravillas de Carlos Martín o sea sí lo he visto pero creo que a lo mejor dicen que es el que más opciones tiene de quedarse cuidado bueno bueno por eso te estoy diciendo no me quiero comprometer porque lo he visto pero tampoco tanto como para la afirmación que escuché de gente que se ve que lo conoce no 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 en esa no no me meto lo de Samu yo creo que como alternativa no está mal pero depende de que yo creo que el Atlético de Madrid necesita otro jugador con gol ahora claro viste que muchas veces nosotros decimos con Nahuel Molina por ejemplo ese es un buen ejemplo para dar para que me entiendan la gente no 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 que vas a calentar a la gente con Nahuel Molina lo vas a calentar para mí es un gran jugador pero bueno pero sé sé lo que ha rendido listo no es discutible digo para mí es pero no ha demostrado lo que yo creo que es pero bueno importa pero viste que muchas veces se dicen no no es cuestión de vender a Nahuel pero traigan a alguien para competirle porque hay jugadores que necesitan una competencia ¿está bien? bueno esto es lo que yo te pongo la diferencia con un delantero vos le traes a lo mejor a Nahuel digo alguien capaz que lo reactiva y va a decir esto me come si hablaba perdona que te interrumpa 3-9 es la diferencia con Morata que si vuelve 3-9 no lo potencia lo deprime vale por cierto se hablaba para el lateral derecho de Jesús Areso de Osasuna y no me parecería nada mal que lo trajeran ya te lo digo ya te lo digo esperamos que Morata en cuanto que le pones un poco de competencia se va al hoyo ¿quién? Morata en cuanto que le pones un poco de competencia se va al hoyo jugadores como Molina a lo mejor te puede salir bien pero oye ¿tú crees que el Atleti vende a Samu por 50 millones? si le plantan 50 millones lo vende ¿o no? es que al final no me respondes a la pregunta te estoy preguntando Samu ¿qué va a pasar? ¿qué crees que va a pasar con él? yo creo que si Miguel está muy ocupado pone años de su confianza para que lo acompañe seguramente lo tengo yo también lo tengo también bastante claro escúchame ¿y qué hacemos con Joao? que dicen los portugueses que se lo quieren llevar por unos dicen 20 millones y otros 30 hoy me explicaron la negociación yo que pregunté porque claro yo no soy un amante de los números a pesar de que en mi casa mi señora es contable ¿no? claro me hablan de amortizaciones a mí como cualquier hijo de vecino me cae 127 millones y digo 20 millones por el 50% claro pero empiezan con las amortizaciones no porque en 5 años viste que ahora cuando la renovación la prorratearon yo lo que te digo bueno todo bárbaro que ellos cuentan el contrato que se le paga por temporada claro el anterior se lo pagó el Barcelona y si no se lo pagó el problema del Barcelona con Joao o sea el Atlético en esa zafó ¿no? pero fue un fue una sesión como me dijo mi amigo de Barcelona pura y dura es decir no hubo por la sesión tanto el Barcelona ¿qué quisiera? no, bueno déjamelo yo porque le encanta la puerta déjamelo lo quiere en la mesita de luz dámelo pero sesión pura y dura plata no pongo claro bueno entonces si vos me hablas de prorratear no se prorratea bueno o sea ya todos están de acuerdo que perdió plata el Atlético de Madrid es imposible recuperar la que puso la cuestión es perder menos ahora vos me decís no lo que pasa es que vos prorratea hoy me lo explicaba lo tengo escrito acá no vos prorratea los 9 millones o 7 netos por año pero vos la sigues tirando y vos me decís amortizada pero ¿con qué amortizaste? ¿de cómo pagaste? si no no le sacaste rendimiento a ese muchacho y ¿dónde está el rendimiento deportivo? si para eso lo trajiste se mandaron una no tremenda se mandaron una que el día el día algún día en algún libro de historia deportiva alguien alguien contará el por qué acabo yo alguien contará cuando se mueran todos los protagonistas sí 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 contará alguien tendrá que explicarlo sí sí yo creo que sí alguien tendrá que explicarlo pero bueno lo ves factible lo del lo del Benfica bueno ha salido en marca diciendo Medina que que por 20 no que 20 es insuficiente no le pidieron 25 están pidiendo a ver le pidieron 25 o sea el Atlético de Madrid considera que 25 este por el 50% con esto que te estoy explicando no se lo quiero hacer muy largo ni a vos ni a la gente no pero el Benfica dice pongo no yo tengo para poner 20 y en tres cuotas hostia no no a ver perdóname esto es información que me contaron o sea no el Atlético dice por 25 el 50% dale por esto de las amortizaciones listo y con la esperanza de que volvés a tu tierra juega con tu hermano la gente sos ídolo porque ahí o sea está bien juega Champions en el Benfica porque fue lo primero que fui a ver porque no me acordaba juega juega a todos nosotros que queremos que le vaya bien al Atlético de Madrid y evidentemente este pibe no puede estar en la disciplina del Atlético de Madrid se me entiende o sea a mí no me afecta en la cuestión de dinero pero digo la verdad que no lo quiero ver porque yo conviví con él y yo sé lo que es y yo sé la otra parte o sea no tiene sentido ahora después me dicen digo che 25 pero sirve y si lo que pasa que en vez de perder 70 se pierde 32 bueno está bien el problema es Miguel Ángel mientras yo tenga para apagar la luz mía exactamente está bueno pero analizando porque tenemos que informar o sea claro pero después me dicen sí pero y entonces y sí pero el problema que el Benfica dice que tiene 20 y en 3 cuantas o sea no tiene ni 20 no tiene ni 20 tiene tiene 6 y medio vamos a poner 6 y medio 6 y medio en esa estamos sí 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 es como lo del Benfica o sea lo del Benfica lo del Benfica lo del Benfica cuando se filtró lo de Soyuncu que te decía antes que pagan 4 ¿cómo era? 7 cuotas en 4 años el Benfica a Soyuncu o sea imagínate y son 8 millones ¿no? lo del Benfica pero lo veo que lo pintan demasiado bien lo de lo de Joao para ser cierto o sea no me creo que sea tan tan cierto y tan verdad yo que sé yo creo que ya estamos hasta desesperados a ver este hombrecillo tiene tiempo hasta agosto que vuelva a la pretemporada yo espero que no se presente a la pretemporada que ya lo tengan todo solucionado y que no se presente o que si se presenta lo dejen al margen o con el B que no lo lleven a ningún lado pero yo creo que en eso es un yo creo que no se van a comer la del año pasado fue la del anterior sí no la del año pasado el año pasado fue la pretemporada y tiraban los petos y lo tiraba a Nelson Viva por la cabeza vuelve a tirarle a Nelson Viva y te digo que le arranca el valero es así por más que lo sancione el club le arranca el valero delante de la prensa y todo más allá de esto yo creo que no a ver hay mecanismos que tranquilamente el cholo si no lo quiere y el club le dice mira escuchame vamos a darle una licencia un no sé algo especial qué sé yo no tiene sentido me entendés no no la verdad que eso sería ¿para qué? para para tener que ser noticia de que se estén chuleando no tiene sentido ya está ya se probó el año pasado y no tiene sentido ¿qué pasó? nada me acaban de mandar unos bits con ciertas dos palabras que crea que iban a sonar en pantalla y te iba a decir que te callaras para silenciarlo pero no han sonado grandes futboleros te voy a gracias por la raíz banenme a ese muchacho banenme a ese muchacho jaime bubas quien sea no quiero su dinero y menos para decir eso pero para porque dije alguna mala palabra yo no tú no ¿qué chat te estás mirando? de mío ¿el de twitch o el de youtube? no de youtube creo vale en twitch luego te digo luego te digo el que tú no fuiste no no tú no fuiste luego te cuento no le quiero dar mucho más bolo quiero decir estos últimos minutitos estos últimos minutitos sí que es verdad que alguien tiene alguna pregunta de algo que no hayamos debatido dale que me tengo que ir a hacer la comida a mi hija pues entonces nada dejamos las preguntas sí 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 dale dale ¿alguien tiene alguna pregunta de algo que no se haya hablado? si se ha hablado prácticamente de todo le dejamos a pepe que se vaya que tendrás que ver a argentina que también queda hora y media para el partido no no argentina falta tengo que darle de comer a mi hija porque mi señora está en madrid así que no tu hija tiene que sacarte de pobre luego tiene que sacarte de pobre tiene que tú tú mandala a méxico tienes que mandala a méxico ahí a a la liga mx ahí pagan muy bien ahí pagan muy bien bueno pues nadie quiere ojo eh nadie hace nadie hace preguntas gente pepe te quieren respetar ¿no? ah bueno no 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 pasa nada dos preguntas acepto dale dice ¿a quién ficharías para la dirección deportiva del club? es que yo aquí les tengo acostumbrados a que yo no quiero hablar de Bucero pero hoy tendríamos que tener un día tendríamos que tener un día una conversación pero Bucero no es dirección deportiva más allá de no pero un día tendremos que tener una conversación fuera de las cámaras para hablar de ese señor que te sorprendería en alguna cosa ¿por Bucero o por Berta? por Bucero por Bucero contame me encanta llamame después llamame después mientras hago la cena dale yo eh ah pues en cuanto acabe el directo te mando un audio por favor en el en el mientras estoy cocinando me pongo esto dale en el directo no los cuento nunca porque digo yo sé muchas cosas de Bucero porque le conozco hace muchos años y tal y nunca quiero hablar nada de él pero me sorprende que yo sea el único que le critique y que nadie diga ni mu yo no lo conozco no 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 tú no pero pero salga un programa que obviamente parece parece Buc Masterson el mago pero todavía no vimos los resultados pero bueno ay dios mío escucha pero no lo conozco no lo conozco la verdad bueno ¿a quién ficharía saber la dirección deportiva del club? yo creo que alguien que no sea Berta yo yo digo no no sé a Mateo sería clave es que sin plata es que sin plata ¿cómo hace para traer buenos jugadores? muy jodido a ver yo entiendo Andrea Berta encima no lo dejan ni hablar eso yo lo sé que no lo dejan hablar bueno y capaz que le hacen capaz que le hacen un favor viste bueno ya lo hace por el el bueno de Alaimo 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 ¿cómo se llama de nombre? Alesio Alesio Alaimo creo que se llama ya lo hace por él ya lo hace por él también luego te cuento entonces quién es y no lo sé para que lo tengas he visto cosas tan raras Pepe ¿tiene Gustavo López algo que ver con el cambio de estilo de juego de las últimas temporadas? no no si no estaba cuando salió se ganó la liga ¿cómo hace Pepe para que nos concentremos sin hablar? no es una pregunta pero es verdad cada vez que tú vienes aquí a hablar conmigo con nosotros no hay comentario macho está todo parado o sea la gente se queda así pero eso está bueno claro hombre claro claro yo me alegro me alegro que sigan que se yo yo a mí me a mí me me gusta opinar obviamente me gusta mucho opinar pero me gusta también contar historias de lo que viví porque son cosas de adentro que la gente no tiene la fuerza no no pero no no intimidad no 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 ya sí sé por lo que me dice me gusta me gusta esto que te digo viste que yo no lo veo al Cholo también ha cambiado viste yo sé que ha cambiado evidentemente se le nota pero estas intimidades de que de lo que sé de la foto viste verlo vos no podés permitir que tu entrenador este saque una foto solo en Mestalla hecho mierda viste no me hubiera pasado y si me pasa me a ver no porque ya soy el crae porque se me han escapado cosas pero eso me pego en la cabeza me pego contra la cabeza y acá estaba pura entrega viste hacerte responsable de lo que está pasando viste no no esas cosas digo son una negrota no no me preguntan quien va a ganar la Eurocopa y la Copa América la Copa América bueno la Copa América la tenemos en broma no sea llorón a ver si Uruguay pasa Brasil tenemos una final compleja muy compleja Brasil lo vi muy mal pero no fue a Vinicius está suspendido contra Uruguay está suspendido para este partido si Uruguay gana lo veo muy firme mira lo de Marcelo Bielsa es una cosa muy particular en este canal se respeta mucho a Marcelo Bielsa ¿cómo? en este canal se respeta mucho a Marcelo Bielsa primero porque nos ayudó a ganar una Europa League al Atlético de Madrid y segundo porque ascendió a mi querido Leeds United después de 15 años a la primera edición él tiene esa característica que le pasó en la selección argentina era una arranca como trompas tiene una forma bueno el Cholo Burgo Nelson Vivas lo admiran como entrenador de campo como entrenador de campo después tiene caprichos lo de aquel mundial que quedamos afuera que Patituta y Crespo juntos no pueden jugar entonces entró uno salió el otro y perdí y tiene esas cosas ¿viste? pero en el arranque hay como a nosotros nos pegaron un baile que nos sacaron después del mundial nos sacaron otra vez el invicto más allá que partimos con Arabia nos sacaron ahí el invicto en la eliminatoria en la cancha de boca nos pegaron un paseo de novela ganaron 0-2 caminando la verdad es hasta donde es hasta donde dure esta Copa América se le va a durar la eliminatoria le va a durar y después acuérdate lo que yo te digo empieza el bajo Brasil es Brasil pero está muy mal muy mal y nosotros ¿viste? están todos están todos con que nos armaron el mejor cuadro ¿viste? y esto por eso es como lo del Madrid ¿viste? que siempre discutimos que le toca el tiraspo y bueno no, no, no eso somos los campeones ¿qué querés que te diga? ¿y la Eurocopa? bueno, que ¿quién la va a ganar? ¿quién la va a ganar? ¿Argentina? ¿o ya han parado los lloros? ¿la va a ganar? sí, bueno sí, bueno voy a decir Argentina a mi corazoncito pero es que está duro ¿y la Eurocopa? ¿la Eurocopa? y a mí me gustó España, che ya, pero como no pase mañana si mañana no gana mañana no la gana no, ya, ya pero que la gana Alemania en el calle sí, sí, sí porque Inglaterra no puede tener más suerte todavía ¡ah! Inglaterra decir que me tengo que ir ¡ah! Inglaterra no me mientas más no me mientas más no me mientas más ya tengo no lo pude hacer porque era tardísimo no, no me mientas más le pegan al entrenador que sí, es cierto para los jugadores que tienen 100 lo dije en marca el otro día que hablaban de la Eurocopa 100 años que no ganan nada y le echan la culpa a este entrenador ¿sabes cuánto pasaron de entrenadores desde el 66 que ganaron se la llevaron porque le hicieron ellos la Copa del Mundo el gol fantasma con los alemanes el gol fantasma en la final en la del 20 jugaron la final con Italia que perdieron la verdad perdieron con Italia en la Eurocopa anterior perdieron la final en el intermedio como decía Gustavo Adolfo Béquer en el intermedio lírico y profundo del 66 al 20 entré y no figuran pasaron 200 técnicos siempre son una promesa son como el tango una promesa mañana una traición el otro día se salvaron me agarró una calentura de Nobrela porque lo dan vuelta en el último instante encima con este que le mete la chilena lo dejaron solo y después a los 30 segundos de la prórroga el otro bueno como podéis ver a Pepe le caen muy bien los ingleses ya lo sé yo hice el servicio militar en la casa argentina y tuvimos la guerra de Malvinas así que para mí son palabras prohibidas pero bueno amigo te dejo que te vayas fue un error argentino de los militares de meterse en semejante quilombo me habías dicho todavía la palabra quilombo estaba ya decepcionado por eso mandaron muchos chicos a la tumba pero bueno listo para otras cosas 1 y 35 de la mañana don José Luis 20 y 35 me tengo que ir a hacer la comida claro hijo mío te lo estoy diciendo chao amigo cuídate mucho gracias a todos perdón por tanta lata y gracias a vos por siempre convocarme hablamos ahora te cuento sal atento ahora te cuento chao amigo dame que llego a casa primero chao vale